Bueno, vámonos a otro tema. Fíjate que el día de ayer, ponme por fin la compu, el Financial Times, que es este diario inglés, sacó este editorial que en español dice López Obrador tiene que aceptar la realidad económica. Sí. Dice que el secretario de Hacienda, la renuncia del secretario de Hacienda refleja la posición de riesgo de México. O sea, un duro editorial. Dice, por ejemplo, que los inversionistas están molestos con Andrés Manuel por cancelar el aeropuerto, por insistir en el manejo que está haciendo en Pemex y sobre todo porque hay un pendiente muy importante que es ahorita lo que está revoloteando, lo que es el escenario financiero que es la presentación del plan de negocios de Pemex. Ya incluso López Obrador dijo que hoy o mañana se va a entregar. Es que se iba a entregar a finales del mes pasado. Ya va retrasado de acuerdo al calendario que ellos mismos establecieron. Y es muy importante. Las calificadoras financieras, todos están así encima porque evidentemente los intereses que están en contra de estas acciones de Andrés Manuel van a buscar cómo desbaratarlo. Y en este escenario, Nacho, que también es muy importante, insisto, ya también se están tomando las previsiones porque si las calificadoras insisten con estas estrategias, estos intereses internacionales de seguir degradando los bonos de Pemex, se convertirán ya plenamente en bonos basura. Ya dos de tres de las principales nos tienen ahí. Entonces esto pues abre la puerta a los fondos, famosos fondos buitre. ¿Te acuerdas de lo de Texcoco? Que pueden pues ahí afectar la economía de cualquier país. Pero, pero, pero ya las previsiones son que se hicieron reformas ya legales para que se pueda declarar en concurso mercantil a CFE y a Pemex. Es decir, que puedan, no es una quiebra, pero es ya decirle a los acreedores, a ver, pausame esto. Vamos a pausar todo esto y te voy a ir pagando de acuerdo a mis capacidades financieras, lo cual también quita la presión de los fondos buitre. Esto también ya lo saben, evidentemente, Wall Street y todo eso. Entonces, todo el mundo está así por este plan de negocios de Pemex y esto pues ya va a ser en las próximas horas. Bueno, ante la, de todos modos, la editorial muy dura de Financial Times, ¿no? Que dice una serie de barbaridades. Hoy Obrador le responde y les exige que se disculpen los de Financial Times porque sí, ahora están muy, 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 muy pendientes del gobierno mexicano. Pero, ¿cuándo dijo? Ellos salieron de la corrupción de Peña Nieto. Vamos a escucharlo. El Financial Times en su editorial decía que luego de la salida de Carlos Ursuá, es necesario que usted abriera los ojos y dejara de confiar en los datos para afrontar la realidad económica que vive México. Mencionan este asunto de una posible recesión por los resultados económicos. Bueno, el primer caso, ese periódico, con todo respeto, debe de ofrecer disculpas al pueblo de México. Porque ese periódico se quedó callado mientras se imponía la corrupción en México. Nunca dijo nada, al contrario, aplaudía el que se llevaran a cabo las llamadas reformas estructurales. Y estoy esperando que ofrezcan disculpas. Podrán ser muy famosos, pero no fueron objetivos, no son profesionales. Hablaba yo aquí de otro periódico mexicano, de El Financiero. Este, está mejor El Financiero. Pero no mucho mejor, ¿eh? De los malos, el menos peor. Pero no mucho peor. Es que el Financial Times, la verdad, es que sí es ultra neoliberal. Sí, sí. Son de estos medios que ya se mueven a esos niveles internacionales en el mundo de las finanzas, inversionistas, calificadoras, que han construido un sistema donde ellos salen como grandes ganadores. Por eso es que cuando México se empieza a salir del cauce que ya tenían construido desde Salinas, pues empiezan a mover sus piezas para tratar de regresarnos, ¿no? Que son todas estas malas calificaciones, evaluaciones, editoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a la velocidad, Mauricio.